Ecuador es un país megadiverso y pluricultural que se encuentra en la línea equinoxial. Posee cuatro regiones, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Al sur, en el límite con Perú, está la provincia de Loja, denominada Ciudad Castellana. Posee reservas aledañas, como el Parque Nacional Podocarpus, rica en flora y fauna. Otro atractivo es el Cantón Saraguro, uno de los centros indígenas más importantes de América, Vilcabamba denominado Valle de la Longevidad. En la ciudad castellana nace la Universidad Técnica Particular de Loja, pionera en educación superior a distancia, con 37 años de vida institucional y 18 carreras. El 7 de julio de 2008 fue acreditada como Universidad de Calidad en el Ecuador, reuniendo los estándares que exige el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA. Y actualmente, la UTPL está en proceso de acreditación internacional. La UTPL ofrece toda su capacidad instalada para la realización de eventos a través del Centro de Convenciones, que cuenta con la infraestructura necesaria, tecnología de punta y apoyo logístico para eventos académicos y culturales, como congresos, exposiciones, cursos con estándares internacionales de servicios. Ha sido escenario de importantes foros nacionales e internacionales, como el V Congreso de Superdotación y Talento, CREAD, Calidad y Acreditación Internacional Superior a Distancia, Congreso Internacional de Bosques Secos, CLEFA, Virtual Educa, entre otros. En la carrera de Ingeniería Química se preparan profesionales bajo el Sistema de Estudios por Créditos STS, que se complementan con las actividades realizadas en el Instituto de Química Aplicada, compuesto por cinco áreas, Productos Naturales, Ingeniería Ambiental, Análisis Químico-Instrumental, Físico-Química de Materiales e Ingeniería de Procesos Químicos. Es una unidad de desarrollo de proyectos reales que sirven a la sociedad, en donde trabajan los profesionales en formación conjuntamente con docentes investigadores. Un ejemplo reciente ha sido el desarrollo de un ingrediente natural para la industria cosmética brasileña, Natura. Además, la carrera de Ingeniería Química cuenta con dos plantas piloto de producción, la planta de productos lácteos Ecolac y la planta de productos cerámicos CERAR. Los conocimientos de los estudiantes se refuerzan con pasantías en industrias locales y nacionales. El primer Congreso de Estudiantes y Segundas Jornadas de Ingeniería Química se desarrollará del 15 al 17 de octubre de 2008. Este evento pretende acercar a estudiantes, profesionales, industrias y profesores para que juntos aporten con soluciones a problemas reales, ambientales y energéticos, desde el punto de vista de la ingeniería química, para lo cual contará con expositores como Dr. Henry Pinto, Laboratorio de Física, Universidad de Tecnología de Helsinki, Finlandia. Profesor Juan José Novoa Vide, Facultad de Química, Universidad de Barcelona, España. Profesor Juan Carlos Gentina Morales, Escuela de Ingeniería Bioquímica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Dr. María Neftalí Rojas Valencia, Instituto de Ingeniería, UNAM, México. Dr. Jorge Luis de Victorica Almeida, Instituto de Ingeniería, UNAM, México. Ingeniera Miriam Checa, EXA, Ecuador. Scott Meller, EXA, Ecuador. Ingeniero Germán Medina, Cervecería Nacional, Ecuador. Ingeniera Consuelo Miranda, Hidrocarburos de Loja, Ecuador, entre otros. Este congreso se realizará dentro del marco de desarrollo sustentable, con énfasis en el sector energético y cuidado del ambiente. Sus ejes temáticos son Ingeniería y Energía, Diseño, Control, Optimización, Simulación, Energías Renovables, Energías No Renovables, Bioprocesos. Ingeniería Ambiental, Aguas, Residuos, Certificaciones. Tecnologías, Cerámica, Cementos, Petróleos, Biotecnología, Productos Naturales, Alimentos. Desde Loja, Ecuador, invitamos a ser partícipes del primer congreso de estudiantes y segundas jornadas de Ingeniería Química. Desde la Ingeniería Química, buscamos soluciones a los problemas de energía y ambiente. www.utpl.edu.es 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 www.utpl.edu.es